¡Hola hola mis curiosos! Es uno de los personajes más aterradores. Ha sido el número uno en la lista de los villanos de películas más crueles durante los años. Y resulta que no es de ficción en absoluto. El verdadero Hannibal Lecter existió una vez y su nombre era Alfredo Vallitreviño. E inspiró a Thomas Harris a escribir novelas como El dragón rojo y El silencio de los corderos. Fueron llevados a la pantalla con el tiempo, pero la adaptación cinematográfica más popular fue sin duda El silencio de los corderos en 1991 con el inolvidable papel de Anthony Hopkins. Las acciones que estaba haciendo Lecter eran inimaginables, así que su prototipo también era un monstruo. ¿Cuántos de los momentos de la película sucedieron realmente? ¿Quién fue Alfredo Vallitreviño y en qué circunstancias extraordinarias conoció al actor de los libros sobre Hannibal Lecter? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir todo esto y más. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y hacer clic en las notificaciones y quedarte conmigo hasta el final. En 1959, un crimen inimaginable sacudió a la ciudad de Monterrey en el norte de México. Ocurrió exactamente el 8 de octubre en el distrito de Talleres, donde se encontraba el consultorio de un joven médico, Alfredo Vallitreviño. Ese día, un estudiante de medicina de 20 años, Jesús Castillo Rangel, llamó a su puerta. Según los periódicos locales, él era el amante del médico y su encuentro en la noche de octubre terminó en una seria disputa que desembocó en trágicos acontecimientos. Treviño le dio anestesia a su pareja, luego le quitó la vida con un bisturí y colocó el cuerpo desmembrado en una caja de cartón, como si nada hubiera pasado. Salió de su oficina con un paquete en la mano, se subió al auto y se dirigió al rancho abandonado. Pero los restos fueron rápidamente encontrados por las autoridades locales y el sendero conducía directamente al joven Alfredo. Fue cuando fue arrestado y no solo confesó el crimen, sino que incluso se jactó ante los oficiales de la precisión con la que había matado a su amante. Por lo tanto, cuando llegó a los titulares, fue inmediatamente apodado el asesino médico y el monstruo de talleres. Treviño fue juzgado y declarado culpable del delito, del entierro y violaciones de ética médica. La sentencia fue unánime y se sentenció al imputado a la pena de muerte. Además, las autoridades asumieron que había cometido un número mucho mayor de actos reprobables, sobre todo porque en las últimas semanas la policía encontró cadáveres de jóvenes que se encontraban en un estado similar al de Jesús Castillo Rangel. Sin embargo, no se pudo encontrar evidencia de que Alfredo Treviño tuviera algo que ver con ellos. Luego de escuchar la sentencia, fue encarcelado en la prisión de Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde unos años después conoció a un reportero estadounidense llamado Thomas Harris. Sí, este es el señor que en ocasiones escribió El silencio de los corderos, inspirado en la figura del señor Treviño, pero cabe señalar que su encuentro en la cárcel se produjo totalmente por accidente. Harris, como periodista, vino a entrevistar a un criminal completamente diferente llamado Dyke Simons. Fue encarcelado por quitarle la vida a sus hermanos y se hizo famoso en la cárcel de Topo Chico porque intentó huir de ella. Al final falló y uno de los guardias de la prisión lo hirió gravemente. Luego estuvo a punto de dejar este mundo, pero fue salvado de la muerte por el médico de la prisión, el doctor Salazar, con quien Harris también decidió tener una entrevista sobre los tejidos. Fue muy inusual porque, como resultó, el médico hizo más preguntas que el reportero y deliberó sobre la naturaleza de la tortura. Al mismo tiempo, Harris lo recordaba como un hombre extremadamente tranquilo y elegante, y una vez terminada la conversación, lo invitaba a cenar o tomar una copa, en caso de que surgiera la ocasión de reunirse nuevamente. La conversación terminó cuando el director de la prisión llamó a la puerta de la oficina y anunció que era la hora de la reunión y que la cual ya había terminado. Cuando el periodista salió de la habitación y habló con el director por un rato, se enteró que el doctor Salazar no es realmente un detenido, sino uno de los internos, y su verdadero nombre era Alfredo Vali Trediño. Harris se sorprendió por esta información, especialmente cuando se enteró del crimen que había cometido Trediño. Pero el director de la prisión rápidamente explicó que en la prisión le permiten ver pacientes porque simplemente es un excelente cirujano y se comporta con extrema calma al contacto de otros detenidos y no representa ningún peligro. Thomas Harris estaba tan sorprendido por esta noticia que después de regresar a casa comenzó a buscar cualquier información sobre el cirujano asesino, y unos años más tarde se inspiró en él para escribir sus novelas. Trediño se convirtió en el prototipo de Hannibal Lecter, quien apareció por primera vez en el libro de Dragón Rojo y luego El silencio de los corderos y Hannibal. El actor también recuerda su primer y último encuentro con el verdadero lector, y su conversación se convirtió en la inspiración para uno de los fragmentos más famosos del silencio de los corderos, en el que el agente Clarice Starling se encuentra con Hannibal en la prisión. De todos modos hubo mucho más fragmentos inspirados de hechos reales, porque Lecter heredó de su prototipo también una personalidad enigmática, una elegancia extraordinaria y modales impecables, como Treviño en la vida real. Lecter vestía trajes elegantes en las páginas de la novela, y más adelante en la película también es su amor por Florencia y, sobre todo, el hecho de que habían cometido crímenes muy sofisticados. Tal vez recuerdes que en El silencio de los corderos, a pesar de sus acciones, el doctor Lecter no terminó tras las rejas y logró escapar de la cárcel. Imagínate que su prototipo también salió de la cárcel, a pesar de ser condenado a cadena perpetua. ¿Significa eso que él también se escapó? Bueno, no. Luego de pasar 20 años en prisión, su abogado logró convencer a las autoridades para que moderaran la sentencia. El doctor Treviño fue liberado y regresado a la ciudad de Monterrey, donde alguna vez estuvo su oficina, comenzó a ver pacientes nuevamente en el mismo lugar donde mató a su víctima hace años. Sin embargo, no cometió más delitos, e incluso se ganó la reputación de ser una persona de muy buen carácter porque trataba a los pacientes ancianos enfermos y pobres, a menudo sin cobrarle siquiera una visita. Los reporteros seguían interesados en su vida, pero cuando uno de ellos decidió entrevistarlo para que volviera a contar su historia, Treviño se negó rotundamente a hablar de los crímenes pasados. Dijo que no quería volver a su oscuro pasado y que ya había pagado lo suficiente por sus acciones. Posteriormente, hasta los últimos días de su vida, brindó consultas médicas y dejó este mundo en 2009. Sin embargo, nunca se descubrió cuál fue la inspiración para uno de los criminales en serie más famosos de la historia del thriller, porque, como dijimos, nunca conoció a Thomas Harris. Vale la pena señalar, sin embargo, que en las páginas de la novela, el destino de Hannibal Lecter es aún más impactante y sangriento que en la vida del señor Treviño. Por eso, las novelas de Thomas Harris se han convertido en el material perfecto para un guión cinematográfico. Así, además del icónico Silence of the Lambs, las pantallas también representaban una adaptación de la novela The Red Dragon, Hannibal y Al lado de la Máscara. En ellos, el papel de Lecter lo interpretó no solo el mencionado Anthony Hopkins, quien, por cierto, recibió un Oscar por esta actuación, sino también Mads Mikkelsen o el joven actor francés Gaspard Uriel. ¿Tienes curiosidad por haber leído alguna vez las novelas de Thomas Harris? ¿O quizás eres más bien fanático de las adaptaciones cinematográficas? ¿Quién crees que desempeñó mejor el papel de Hannibal? ¿Crees que el Dr. Lecter es el mayor criminal en la historia del cine? Házmelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Y nos vemos pronto!